... Creo que debíamos empezar por los agradecimientos. Los agradecimientos a todos los que han participado en este campus, a todos los ponentes que hemos traído desde lugares muy lejanos y desde lugares cercanos, pero sobre todo que se han ofrecido a colaborar en esta primera edición del campus del conocimiento que, como bien hemos avanzado, va a tener continuidad en los próximos años. Nuestro agradecimiento también a todos los que han asistido. Sabemos que nos ha costado llegar al ciudadano, pero es que el ciudadano es la base principal de este campus del conocimiento y agradecemos sobre todo la implicación que han tenido todos los centros de formación de esta ciudad, la colaboración que han tenido todos los miembros de la mesa de emprendimiento, porque al final necesitamos que el germen de lo que va a ser el conocimiento, todos nuestros alumnos, todos nuestros estudiantes, pasen por estas jornadas y adquieran toda esa generación de conocimiento que esperamos que salga de estas jornadas. Agradecimiento a todos los que han colaborado en el mismo y a los medios de comunicación, a vosotros, que sin vosotros hubiera sido imposible dar el eco que necesitaban estas jornadas. Y luego, hacer un resumen, es complicado porque han sido jornadas muy largas, pero sí quisiéramos destacar que lo que intentábamos, que era dar participación a la ciudadanía, a los ciudadanos, darles participación en estas jornadas, decirles, oye, pues es básico, es importantísimo que seáis vosotros los que participéis, los que hagáis que este campus tenga sentido. Y es lo que realmente queríamos. Hemos hablado de conocimiento, hemos hablado de innovación, hemos conocido ciudades que han innovado, ciudades que han crecido de una forma que nos gustaría copiar. Hemos visto las distintas formas de innovación que hay en diferentes países para poder aprender cuáles son las mejores. Hemos aprendido de formas de trabajar y de aprovechar la investigación, el conocimiento, las relaciones con la universidad, cómo aplicar todo eso a la creación de spin-off, a la creación de start-up, ver las experiencias que nos dan emprendedores y empresarios, de cómo han sacado sus productos al mercado, de cómo han ido creando sus empresas, de cómo han ido creciendo. Y creo que todo eso es muy destacable. Hoy vamos a continuar con esas jornadas. Creo que, entre todo, la conclusión final es que hemos intentado llegar a todos. Creemos que hemos puesto encima de la mesa muchas formas de trabajar, modelos diferentes de crecer, modelos diferentes de innovar y que nosotros también hemos aprendido otras cosas que necesitamos mejorar para años venideros. Porque al final solo proseguimos una cosa, y es acercar todo este conocimiento al ciudadano y que eso redunde en la mejora de nuestras empresas, en el desarrollo de nuevas empresas tecnológicas innovadoras, que será nuestro camino a seguir a partir de ahora. Estamos convencidos de que es posible conseguir que muchas de esas ideas se puedan implantar en este campo científico-tecnológico y en esta ciudad. Si hemos visto que se puede hacer en otros sitios, hemos visto cómo se han desarrollado otros parques tecnológicos, hemos visto cómo se ha desarrollado una estrategia de crecimiento para ciudades muy parecidas a la nuestra, basadas en el conocimiento, en la innovación, en la tecnología. Creemos que es posible hacer lo que en Linares y sobre eso queremos trabajar. Sí, bueno, hoy clausuramos esta jornada, estas tres martes, donde hemos venido celebrando esta iniciativa, el campo del conocimiento, que forma parte a su vez del plan de innovación empresarial y que cumple un objetivo muy claro. y es intentar despertar las conciencias, abrir las mentalidades y sobre todo concienciar a la población estudiantil, a los emprendedores, al ámbito universitario, al ámbito de la investigación y al ámbito empresarial, a toda la sociedad en general, y la clase política, por supuesto, también, de que hay determinados conceptos que son básicos y que son absolutamente de sentido común y necesarios su uso y su recuerdo permanente para poner en marcha o para poner el desarrollo futuro de Linares. Y es, captación, por supuesto, todo el mundo dice captación de empresas, trae empresas, pero es que las empresas no, no hay un lugar donde tú compres empresas y te las traigas para acá, como ya hemos dicho muchas veces, pero sí hay una estrategia, como lógicamente han hecho en otros territorios, de captación de talento y conocimiento, y es fundamental, el talento y el conocimiento para, sobre los recursos, y basándonos en las potencialidades, recursos que tenemos en la ciudad de Linares, como es el tema universitario, como es el tema metalmecánico, como es el centro tecnológico, como es los propios instrumentos socioeconómicos de la ciudad, como es la Cámara de Comercio, y, cómo no, un ayuntamiento que tiene que ser catalizador de todos esos esfuerzos y facilitar la sinergia y la unión de todos estos agentes socioeconómicos de la ciudad. Eso es básico, eso es clave y debe ser un catecismo para todos, sea cualquiera la religión que profese. Esto no es una cuestión, es algo que es de sentido común, racional, y por ello hemos pensado que era muy conveniente traer personas con los perfiles necesarios para apuntalar todos estos conceptos en la sociedad local. de las mejores experiencias o las más científicas o las más clarificadoras o las, de alguna manera, las más aprovechables para nosotros, experiencias que hay en el resto del mundo. De hecho, hoy tenemos aquí del mundo universitario y de la innovación de Dinamarca, en este caso, también tenemos a un finlandés, también tenemos a un miembro de un grupo judío, también expertos en viveraje de empresas y demás. Quiero decir que este campo del conocimiento sirve exactamente para que comencemos, iniciemos un camino que ya venimos de alguna manera iniciando y que ya tenemos clarificado en cuanto al emprendimiento, pero que tenemos que abundar en esa labor de concienciación y, cómo no, de mentalización de lo que es. Y mantener y, sobre todo, reforzar esa unión, esa sinergia y esa piña que hemos configurado con los agentes socioeconómicos de Linares. Cada uno por su lado no vamos a ningún sitio y no hay ningún supermercado donde se compren empresas para los pueblos y vayan los alcaldes y se traigan empresas para los pueblos. Quiero que la gente sepa eso. Y si muchos políticos han engañado a la población diciendo que es que los puestos de trabajo y vendiendo puestos de trabajo, no, están engañando, que no los crean, que es mentira. Es absolutamente mentira. Ahora mismo hay una parte del mundo que le fabrica a la otra parte del mundo y que tiene unos costos de producción tan bajos que todos los de este mundo civilizado, occidentalizado, occidental, estos mundos de... la Europa, del bienestar y todo eso, todas las empresas, todos los fabricantes están fabricando en Oriente, en la India, en Pakistán, en Vietnam, en Corea. Quiero decir que hay cosas que son tan evidentes que no nos engañe nadie y si queremos generar o regenerar el tejido industrial Linares ya tiene que ser con base tecnológica, con los... amparándonos en las nuevas tecnologías y, por supuesto, basándonos en los recursos que tenemos. No podemos hacer ahora cosas que tendríamos que empezar de cero porque jamás llegaríamos al nivel de competitividad para ellos, pero basándonos en nuestros recursos sí somos capaces, sí tenemos que ser capaces de iniciar o marcar esas líneas de desarrollo y de regeneración con base tecnológica del tejido industrial de Linares que ya tiene que ser de otra manera y que en esta sociedad de vértigo que avanzan las tecnologías de esta forma de un día para otro prácticamente está claro que tenemos que estar atentos, tenemos que ser hábiles y ya digo, hacer hincapié en la captación de talento y conocimiento para la innovación. Cuando ha celebrado el campo del conocimiento ¿cuál sería la siguiente iniciativa dentro del pie? Bueno, tenemos, estamos paralelamente estamos iniciando en ese itinerario para los emprendedores, ese itinerario claro que decíamos que con la infraestructura la incubadora y el vivero estábamos marcando el inicio firmaremos próximamente ya un documento para y se perfilará y ustedes tendrán nutrida cuenta como es natural de la puesta en marcha de la incubadora que no queremos hacerlo de una de la forma no sé que cabe tradicional o como se ha venido haciendo hasta ahora y estamos inspirados en otras ideas que están teniendo su éxito con permanentes co-working en incubadoras de permanentes zonas de convivencia a emprendedores que no les suponen ningún costo para ellos y si facilita la interacción la combinación de interacción la interacción y la combinación de las distintas variables que mencionaba el conferenciante ahora esta mañana ¿no? eso se produce en espacios donde hay que facilitar esa cuestión y luego por supuesto para materializar la idea en otro lugar que permita ya físicamente la ejecución y puesta en práctica de la iniciativa después de que haya un business plan un plan de negocio adecuado claro está y viable bueno estas iniciativas son fundamentales en la estrategia que Linares ha planteado a la hora de bueno de conjugar no solamente las administraciones públicas sino también la universidad con la cámara de comercio en este caso de Linares con los empresarios estamos hablando de lo que se llama la triple hélice conjugar el esfuerzo entre administración pública universidad y empresa el sector privado para darle ese empuje que necesita la ciudad no solamente la ciudad de Linares sino también la provincia de Jaén para atraer ese conocimiento y a través del campus científico tecnológico ponerlo al servicio de los empresarios para que puedan generar y crear empleo evidentemente si no no estaríamos aquí desde primera hora desde que el alcalde plantea bueno este empuje hacia el conocimiento y a unar esfuerzos y sinergias con empresarios y la universidad la diputación provincial no podía estar de espalda a este proyecto y por lo tanto estamos aquí apostando por él y uniéndonos en aquello que nos piden y que nos solicitan en aquello que nos salió en aquello de la universidad Gracias.